El auditorio de Medina Azara ha sido el escenario escogido este lunes para la presentación del partido clasificatorio para el Mundial de Baloncesto de 2023 entre España y Ucrania. El combinado que dirige Sergio Escariolo jugará en Vista Alegre el jueves, mientras que el segundo duelo fijado para el domingo 27 en Kiev queda finalmente aplazado por el conflicto bélico que actualmente vive el país del este de Europa. Habrá lleno para ver a la selección española en Córdoba. Comentaros que mañana también hay puertas abiertas para niños de escuelas y de colegios, en la actualidad hay apuntados más de 1.300 que quieren asistir y yo sobre todo si le pediría a la afición de Córdoba muchísimo cariño con Ucrania por la situación que sabemos que está pasando. España lidera al Grupo G con cuatro puntos gracias a sus victorias ante Macedonia del Norte y Georgia. El duelo de esta semana será el tercero de los seis que jugará a la Roja, cuyo objetivo no es solo clasificarse, sino pelear por el título con el resto de potencias mundiales el próximo verano. Un Mundial que se celebrará en Indonesia, Japón y Filipinas. El equipo ya se encuentra en Córdoba donde hoy mismo ya han entrenado juntos. El valencianista Josep Puerto debuta en una convocatoria y Ferran Basas, Rubén Guerrero y Francis Alonso regresan a la lista. El resto de jugadores de la cita de los 16 ofrecida por Sergio Escariolo son Alberto Díaz, Dani Pérez, Xavi López Arostegui, Joao El Parra, Oriol Paulí, Jonathan Barreiro, Dani Díez, Miquel Salvó, Jaime Pradilla, Jancú Basima y Fran Guerra.